Hola, hermanos en Cristo, y muy buenos días. Feliz Jueves de la quinta semana de cuaresma. Yo recuerdo, hermanos, hace unos años, un hombre me preguntó, ¿por qué piensas que Jesús es Dios? Yo he buscado en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, donde dice que Jesús es Dios, claramente, y no lo puedo encontrar. Jesús nunca dijo, bueno, yo soy Dios, creen en mí. Entonces, Mateo, ¿por qué piensas que Jesús es más que simplemente un hombre bueno, un maestro sabio? ¿Por qué piensas eso? Bueno, hermanos, no sabía cómo contestar a ese hombre. No tenía ninguna idea. Pero hoy en día, ya han pasado unos años, y he estudiado más la Biblia, Y yo puedo decir, ya, con firmeza, que Jesús, sí, proclamó muy claramente en los Evangelios que Él era Dios, divino, el Hijo de Dios. El problema, hermanos, es que nosotros vivimos en el siglo XXI, Y muchas veces, cuando leemos la Biblia, no entendemos exactamente, sin estudiar lo que Jesús está diciendo, porque Jesús estaba hablando el idioma de su cultura, de sus paisanos, de otros judíos fervientes. Entonces, Jesús habló a ellos, y si queremos entender lo que está diciendo, hay que estudiar un poquito. Y en el Evangelio, tenemos un ejemplo excelente de eso. Jesús dice, Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Hermanos, esa es una declaración de Jesús que es Dios. Que es Dios. Y Él está hablando, o asociando lo que está diciendo con la historia sobre Moisés en el libro del Éxodo. Con la, ¿cómo se dice? Bush. Oh, no me acuerdo. Bueno, el Burning Bush. El Burning Bush, cuando Moisés tiene un encuentro con Dios. Y Moisés pregunta a Dios, bueno, si la gente me pregunta cómo se ama, ¿qué debo decirles? Y Dios dice, yo soy quien yo soy. Yo soy quien yo soy. Es decir, yo, ese es el nombre de Dios. El nombre santo de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que yo soy, Él está implicando que yo soy, ¿quién? Dios. El Dios de Moisés. El Dios de Jacob. El Dios de Abraham. Entonces, hermanos, sí. Jesús no estaba confundido sobre quién era. No, Él sabía y es Dios y eso es lo que Él proclamó claramente. Por eso, hermanos, los otros judíos, después de Él dijo eso, recogieron piedras para arrojárselas. Querían matarlo. Ellos entendieron muy bien lo que Él estaba diciendo. Entonces, hermanos, estamos preparándonos para la Semana Santa. La semana en que recordamos los últimos días de la vida de Jesús. Y terminamos la Semana Santa, o combinamos la Semana Santa con la celebración de la resurrección del Señor. Jesús es Dios. Jesús es el yo soy. Es el Dios de todos nosotros. Y tenemos que tener confianza en Él. Él es nuestro Salvador. Él ha conquistado, ha vencido el pecado y la muerte. Vamos a la Virgen María pidiendo la ayuda para que podamos creer con fe que Jesús es Dios.